Se me escucha bien, ¿no? Sí, pero no se te ve Ah, bueno, eso lo dice ¿Se puede grabar de a dos? Entre los compañeros Quisiera la apertura del taller Que en realidad no sé Por qué me lo pidieron Yo no soy ni el que más sabe Ni el que más hace del taller Entonces tengo que decir que soy El más viejo Se empiezan a dar los honores Por anticipado, pero bueno Dejémoslo así por el momento Generalmente Estos talleres se abren De manera Personal en el Olimpo Y la primera actividad que hacemos Es una recorrida por el lugar Este año Por obvias razones no lo podemos hacer Aunque seguramente Vamos a medir el curso Vamos a poder hacer En los grupos que quieran Hacer también una visita virtual Yo te las recomiendo No es que sean gratas Pero la verdad que tempran el alma De alguna manera Lo ponen a unos espíritus En condiciones de otra manera Y saber que estamos pisando Un lugar así Diferente También de alguna manera Es parte del proceso De este curso Bueno ¿Cómo nació Esta idea del taller? Esta idea del taller Nace también De manera Desordenada Como todas las actividades Militantes Con mucho ímpetu Pero desordenada Empieza por los años Noventa y pico En la comisión De la memoria De Liniers Mataderos y de Saludos Para los más jóvenes Les explicamos Los años noventa Fueron unos años Realmente Purísimos Perversos La caída del muro de Berlín Se diluye La política De los alineados Acá El principal El principal partido Los partidos Del campo Popular Son tomados Por el proceso Neoliberal Menem Ley de obediencia De vida Punto final Decaimiento De la cantidad De militantes Que había empezado A militar En el 83 Bueno La verdad Que parecía Una derrota Pensamiento único Había un solo Pensamiento Hacía una sola Forma de pensar En la noche negra Digamos Nosotros hacíamos Los actos Hacemos un acto De una placita Perdida Ahí en el barrio De Liniers En donde Se empiezan A acercar Vecinos Y entre los vecinos Familiares Especialmente Sobrinos Y nietos De gran cantidad De gran cantidad El micrófono El micrófono Más cerca De tu boca Porque te perdemos Un poquito Bien Ahí va Mejor Ahora sí Ahí va Bueno En uno de esos actos Los compañeros Me dicen Bueno Mira Ustedes deben tener razón Que al final del acto Nosotros decíamos Liberación o dependencia Decíamos Patria o muerte Que es una consigna Que nace En el frigorífico Lizando de la torre Bueno Y ahí La gente Ustedes deben tener Toda la razón Pero Decime ¿No es muy setentista Este tema? Bueno Y se da una discusión Uno de los jóvenes Que también estaba ahí Con el ímpetu Que tenemos Los militantes En la discusión Dijo Bueno Así no se puede discutir Así lo que hay que hacer Acá lo que hay que hacer Es un tracer De historia económica Bueno Ninguno de nosotros Tería mucha experiencia En esto Pero Lo empezamos a hacer Y El otro proceso Que se viene dando Es el proceso En donde En el ex Olimpo En donde se hacían marchas Desde el inicio De la democracia Quiero decir Se hacían marchas Y nos estrechábamos Contra La infantería De policía Que nos esperaban A todos ¿No? Y bueno Pero se da un proceso De surgimiento Todo el proceso Asambleario Que se da en la capital Y bueno Se da un proceso También De 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 que De la posibilidad De recuperación En uno de esos procesos De recuperación Hacemos Un Odiamos Alex Olimpo Bueno Ahí nos llaman De la presidencia De la nación Nos recibe El mismo presidente Que entregó El ESMA El que bajó Los cuadros El que pidió Perdón En nombre De estado Y nos dice Que creía Que ya estaba entregado Ahí mismo Lo llama Alberto Fernández Aníbal Que era Ministro interior Y por lo tanto Jefe de la policía Y dice ¿Por qué no se había entregado Este lugar? Entonces Aníbal Empieza a expir Porque la policía No podía Decía que no tenía Otro lugar Y ahí Chisner nos dice En diez días Se entrega El lugar La verdad Que nosotros salimos Hay otra vez No se escucha Juan Carlos No, te desactivaste Ahí está Ahora sí Ahí va Entonces Bueno Nosotros dijimos Bueno Le vamos a tomar la palabra Y en diez días Entramos O entramos Preparamos Una gran movilización Y cuando llegamos Con la movilización Con el mismo íntesis Con que habitualmente Nos estrellamos Contra la gendarmería Se abre La puerta Bueno Hay que decir Que Néstor cumplió Y nos comprometió Si era necesario Todavía más Nos entrega El lugar Y nos dice Y se lo damos A una mesa De consenso Nosotros no sabíamos Ni muy bien Lo que era Pero Era el sueño Del pibe Nos estaban Entregando Un ex Centro Cranestino De tensión Y tortura Para que Las organizaciones Del campo popular Junto con Los ex detenidos Y las organizaciones De derechos humanos Nadie dijera Bueno Muchos no sabíamos Qué hacer Ahí volvió Y renace El placer De historia económica Dijimos nosotros Nuestro aporte Va a ser Un placer Historia Económica Y así nació Esto Esto que es Como yo le decía De acciones militantes Desordenadas En busca En busca En busca En busca del lugar Con objetivos concretos Pero también Con la necesidad De conocimiento De saber Cada vez Más Bueno Hay que decir También Que este Es un Tacer De militancia Como la conseguimos Nosotros Es totalmente Gratuito No recibimos Ningún subsidio Ni nosotros Ni ninguno De los Camistas Ni Marisa Duarte Que va a ser La coordinadora Nadie recibe Un centavo Creemos Que Esto no va En contra De creer Que Se necesita Para la política De derechos humanos Un gran cuerpo De funcionarios Que lleve Esta política Adelante De hecho Nosotros En el Ex Olimpo Tenemos Que son el alma Un equipo de trabajo Que es El alma Del lugar Porque si no Estamos recibiendo Alrededor de tres mil Visitas por año No sería imposible Recibir Así que bueno Pero Tenemos que decir Esto Que Así como nosotros Hay muchísimos grupos De militancia Política y social En la ciudad de Buenos Aires Y más en la provincia De Buenos Aires Tenemos una actitud De militancia Pura y dura Decimos nosotros Este Y de este tipo Y en este sentido También queremos decir Y agradecer Al equipo De comunicación Que es el Núcleo Del taller De historia Y especialmente A los compañeros Que se encargan De la parte técnica Que siempre Carlos y Alfredo Como vieron En el inicio del taller Siempre se están peleando Con las cosas Y que son Realmente Los dos que más trabajan Y los que hacen Este Este tipo de cosas Bueno Dicho esto Yo no quiero agregar más Y le quiero dar la palabra Y termina Que nos va a explicar Cómo es Este La dinámica Del taller Pero No me quiero No quiero que pase El tema De que Especialmente Porque veo Que hay muchos Compañeros Que no son del barrio Que nosotros Hemos iniciado Con una iniciativa Muy importante Acá está la compañera Mabel Que fue Mabel Sampaoli Que fue Una de las que Ideó Esta iniciativa Que es Que Es una Es un Es un Una comuna Que tiene Que tenía Dos centros Candestinos de detención Y En los En el último año Se acaba de ocurrir Un tercero El jardín Gracias a la gran Actitud Que tuvo Tanto los familiares Como los grupos Investigadores Como el mismo juez Eso Sumado a otros lugares Históricos De derechos humanos Más de siete Ocho Los que están acostumbrados A hacer la marcha De derechos humanos Hemos decidido Tener la iniciativa De pedir Que la comuna Nuestra Se llame Comuna De la Medora Bueno Con esto Ya termino Lo último Que quien sabe Me gustaría decir Es que El taller Historia económica Es parte De Una cantidad De organizaciones Que en el Electrolismo Mantenemos el lugar No solo Hay conocimiento De quienes Lo tienen Y lo transmiten Y de los que Aprendemos Sino también Que este curso Es parte De una acción Militante De sostenimiento De ese espacio Bueno Gracias compañeros Y le doy la palabra A Guillermina Que nos va a contar Un poco Como es el Estallero Muy bien Muchas gracias Juan Carlos Brevísimos comentarios Lo mío Para decirles En primer lugar Que este encuentro De hoy Está siendo grabado Y va a quedar Disponible Por un lado Nuestro blog Yo aquí Te muteaste No se escucha Te muteaste Ahí va Ahora sí Va de nuevo Bueno No sé si se llegó A escuchar algo Igual mucho No había dicho Decía que es muy breve Lo mío Le agradecí A Juan Carlos Y les quería comentar Que este encuentro De hoy Va a quedar Está siendo grabado Entonces va a quedar Disponible En primer lugar En el blog Que nosotros tenemos Como taller De historia Del Olimpo Yo ahí en el chat Copié La dirección del blog Y también la dirección De nuestra página de YouTube Que si bien tuvimos Un inconveniente Y no está pudiendo salir En este momento Va a quedar también Ahí alojado Así como están Todas las otras Actividades Que hemos hecho El año pasado Por ejemplo En el blog También van a encontrar No solamente El programa completo De este seminario De ocho encuentros También material Sobre cada uno De los encuentros Para los que quieran Profundizar un poco más Y también Un poco más De detalles Sobre cada uno De estos Ocho profesores Que nos van a acompañar En este seminario Que para nosotros Esto realmente Es un lujazo Por la calidad De la propuesta Así que Nosotros tenemos Un blog Taller de Historia Económica 2016 Tenemos el canal De YouTube Que es Taller de Historia Ex Olimpo Y inauguramos Nuestro Instagram Así que nos pueden Buscar ahí Como Historia Ex Olimpo Bueno Dicho esto Como se darán cuenta Los micrófonos Van a permanecer Silenciados Por una cuestión De la mejor En el audio Y luego de la exposición De Marisa Va a haber un momento Para preguntas Que ustedes Van a poder escribir En el chat Y que al final Entonces yo las voy a recoger Para ir haciendo Un diálogo con Marisa Para que ella pueda Interactuar Con ustedes Bueno Ahora sí Le paso La pregunta ¿Puedes repetir el blog? Sí El blog es Taller de Historia Económica 2016 De todos modos Marta Quedó publicado Aquí en el chat Así que lo podés ver Ahí Guille No te olvides De decir Que la gente Lo del correo electrónico Lo que no lo tiene Eso me acabo de dar cuenta Que no lo dije Gracias Laura Nosotros nos comunicamos Con la gente Que participa En estas actividades También a través Del correo electrónico Que les enviamos Las actividades Que vamos realizando Así que Si alguno De los que están acá Todavía no reciben Nuestros correos Les pedimos Que lo dejen escrito Aquí en el chat Que nosotros Al final De la reunión Los vamos A recoger De allí Y así ya También estamos Comunicados A través De ese medio De comunicación Bueno Ahora sí Muchísimas gracias Y les dejo Entonces Compañía de Rita Que va a presentar A Marisa Bueno Rita Tiene cara De Rita Pero Dice Alfredo Sánchez Ustedes Sepan de entender Bueno Les cuento Nosotros El taller De historia Bueno Lleva muchos años Se ha hecho Muchos 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 años Por la pandemia Por la pandemia El año pasado Al final No lo hicimos Hubo algunas Cuestiones Y bueno Y este año Repetimos No repetimos Y ahí Surgió La imagen De Marisa Marisa Tuvo La gentileza En el año 2019 De darnos Una charla En el contexto También del taller De historia Va De nuestro De nuestro taller Que bueno Que gustó mucho No solo a nosotros Sino a todos Los invitados Marisa Tiene un currículo Muy muy importante Y la llamamos Con la idea De pedirle Un poquito De ayuda Pero Marisa Cuando uno Le pide un poco De ayuda Se da Ella entera Este Tiene una vocación Muy fuerte Por lo que es La educación Popular Y bueno Y se metió De lleno Con lo cual El poquito De ayuda Terminó siendo Que Marisa Duarte La doctora Marisa Duarte Es la coordinadora De este seminario Que va a durar Ocho sesiones Ocho viernes Marisa Es un ejemplo Muy particular También en un aspecto Porque tiene Una carrera De grado De licenciatura En sociología Pero después Se ha desarrollado Fuertemente En el tema Energético En el tema Económico También tiene su doctorado En sociología En Barcelona El título Es interesante Que creo que nos demuestra Un poco Para qué lado Apunta Su pensamiento Las huelgas Generales En la España De la post-transición Democrática Ese fue el título De su tesis doctoral Calificación Excelente Summa Cum Laude Es decir Dan muchas Muchas ganas De leer esa tesis Porque evidentemente Si el jurado Por unanimidad Puso esa calificación Debe ser algo interesante Realmente Tiene trabajos Como asesora En dirección De gas licuado De petróleo De la Secretaría De Energía Consultora De la Comisión De planificación Y coordinación Estratégica Del plan nacional De inversiones Hidrocarburíferas Del Ministerio De Economía No digo más Punté esos dos Para que vean Que ha escapado Mucho De la sociología Clásica Y ha apuntado A algo mucho Más fuerte Y mucho más amplio Bueno Así que Esta es Marisa Nos Digamos Tiene Hay Bueno Escribe mucho Marisa Tiene Por ejemplo El otro día No fue escrito Sino que le hicieron Una entrevista Muy linda En febrero En el suplemento Cash Que también La van a encontrar En el blog Y bueno Hay cosas Que ella escribe En distintos lugares También van a Van a estar En el blog No sé si me olvido De algo Importante El currículo De Marisa Es muy extenso Leerlo ahora No 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 va Digamos Así que Le dejo La palabra A ella Que es la Coordinadora Del curso Del seminario Curso Como lo llamemos Y que va a ser La primer charlista De paso También le doy La bienvenida Al charlista Del último seminario Que es Edgardo Moca Que lo veo Ahí Escondido Que lo Este Que ha sido También un habitué De nuestro taller Es un amigo Un amigo De la casa Realmente Y quería Quería decir Algo más Pero bueno Ah bueno Marisa además Ha tenido La generosidad De convocar A la mayoría De los charlistas Creo que a todos De convocar Ella Dar su Bueno Dar esa Darnos también Esa posibilidad De tener De escuchar A un montón De gente Que no Que de otra forma A lo mejor No teníamos acceso Así que Marisa Todo tuyo Y bueno Muchísimas Muchísimas Gracias Por Por esto Que haces Por el taller de historia Te lo agradecemos De corazón Un abrazo 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 pandémico Mi hija Decía hoy de mañana Que tiene nueve años Un abrazo psicológico Al amigo Del que se despedía De lejos Así que bueno A todos ustedes También El abrazo Psicológico Me emociona un poco Estas palabras Porque No creo Merecerlas Yo un poco Siento que es Un compromiso De quienes Nos hemos formado En la educación Pública Poder Participar Militar En los términos Más nuestros Y formar parte De la discusión Pública De los temas Que son Importantes Para todos Nosotros Y entonces En ese sentido Yo nunca pensé Estar en este Lugar Digamos Pero bueno Creo que es una Construcción Me he sentido Siempre muy Querida Por todo el grupo Que trabaja Que trabaja En el centro Es grato Saber que hemos Saber que hemos Preparado Este repaso Un poquito Por la historia Económica De nuestro país ¿Por qué ¿Por qué es tan Importante Pensar Y trabajar Sobre las Distintas Etapas Históricas Que ha Atravesado El país En términos Con énfasis En la Economía Digamos Y yo diría Porque En esa Clave Es que uno Puede ver Cómo se ha Ido moldeando La estructura Social Y política Del país A raíz De Cómo han Cambiado Esas etapas ¿Y qué Es lo que Marca? ¿Qué es lo que Explicaría Digamos Que haya Distintas Etapas O que haya Rupturas En un proceso Político Y económico Y hay Varias Cuestiones Que pueden Orientarlo Que pueden Significar Puntos De inflexión Uno de los Puntos Importantes Que aparece En nuestro País Cuando uno Repasa La historia Económica Es la Importancia De los Liderazgos Argentina No ha Vivido Una Revolución Proletaria Y en Cambio Si ha Vivido Revoluciones Por arriba Entonces Acá Una Clave Para mirarlo Es la Importancia Que tienen Ciertas Figuras En el Modelado Digamos De El Ordenamiento Social En Segundo Lugar Los Actores Y los Y los Sectores Que tienen Representación Dentro Del Estado Las Modificaciones En ese Sentido También Pueden Llevar A Puntos De Disrupción Que Hace Que se Cambie El Patrón De Comportamiento Social En Determinado Momento Las Otras Características Que Están Permeando Es ¿Qué papel Ocupa El Mercado Interno Y ¿Qué papel Ocupa La Economía Global? La Economía A nivel Internacional Con las Características Que Tenga Esto Tiene Que Ver Con Con Las Condiciones Externas Y No Solamente Hay que Prestar Atención Al Mercado Mundial Sino A La Política Internacional ¿Qué pasa En términos Geopolíticos? Porque Ningún País Está Fuera Sobre Todo A medida Que Avanzó El Proceso Primero De Internacionalización Del Capital Y Hoy De Globalización Donde El Sistema Capitalista Predomina Prácticamente En Buena Parte Del Globo Entonces Esa Discusión Es Sumamente Importante Para La Mirada Que Podemos Tener Respecto De Cada Una De Las Economías Esto Es La Geopolítica Mundial Y Una Cuestión Importante Es La Ideología Imperante Esto Suele Tenerse Poco En Cuenta Y Sin Embargo Permea Muchísimo En Los Cambios Hay Procesos Que Sedimentan Hay Procesos Explícitos Y Otros Que Son Latentes Que En Determinado Momento Dependiendo De La Conjugación De Estos Otros Factores Eclosionan Y Ahí Es Cuando Se Producen Esos Puntos De Ruptura Digamos Que Van A Modificar El Mapa Tal Como Lo Conocemos Yo Voy A Intentar Si Se Puede Compartir Solamente Miren Me Interesa Que Ustedes Vean Una Sola Placa Voy A Intentar Compartirlo Si Podemos Bien Miren Esto Para Que Podamos Ver No Puedo Sacar No Puedo Sacar Si Me Llevo Esto De Acá Les Pido Un Poquito De Paciencia Porque No Sé Por Qué Esto Está Abajo Ahora Ahí Está Ahí Y Tendría Que Volver A Sacar Esta Barra Ahora Ahí Yo Les Ponía Una Línea De Tiempo Que Es Lo Que Va A Consistir Todo Nuestro Seminario Ustedes Pueden Ver Que Yo Separé 1880 1930 Como Una Etapa Que Tiene Cierta Unidad Después Señalamos 1930 Es La Gran Crisis Mundial Si Podemos Ir Identificando Cuál Es El Factor Fundamental Que Va A Implicar El Quiebre Este Es Una Crisis Internacional Que Impacta Muy Fuertemente En Argentina Que Va A Tener Varios Condicionantes Internos Hay Una Reacción De Los Sectores Terratenientes Que Derrocan Al Presidente Constitucional Y Durante Los Años 1930 Hasta El Surgimiento Del Peronismo Se Vive La Década Infame Este Período Lo Vamos A Pasar Un Poquito Rápido Porque Las Siguientes Intervenciones Los Siguientes Encuentros Se Van A Dedicar Bastante Más Específicamente A la Explicación De la Economía Argentina A partir De El 45 Esto Es porque En ocho Encuentros Nos pareció Que No podíamos Comprimir Más La Historia Argentina Entonces En La Próxima En El Próximo Encuentro Martín Yor Va A Hablar De La Primera Sustitución De Importaciones En El Siguiente Cecilia Vito Una Querida Amiga Va A Hablar Ella Trabaja Mucho La Segunda Etapa De Sustitución De Importaciones Y Hasta El Golpe Que Estaríamos Acá Serían Esos Dos Encuentros Después Sobre La Caracterizar Esa Etapa Luego La Etapa 83 89 Después La Convertibilidad Lo Que Acá Identificamos Como Neodesarrollismo Que Es La Etapa 2002 2015 Y La Etapa 2015 2019 Que Coincide Con El Gobierno De Cambiemos Claramente Es Otro Punto De Quiebre Y La Etapa Que Podríamos Llamar Actual De El Gobierno De Alberto Fernández Les Decía Yo Acá Hay Una Crisis Internacional En El Segundo Corte Que Diferencia La Década Infame Del Peronismo Va a Haber Un Proceso Interno De Reacción Respecto De La Lógica Económica Con La Que Funcionaba La Sociedad Argentina En Esta Etapa Pero Va a Ser Un Proceso Interno Aquí Para Que Llegue A Argentina La Valorización Financiera De la Mano De la Dictadura Hay Mucha Intervención De la Cuestión Internacional Hay Mucha Intervención De los Organismos Financieros Internacionales Y De las Principales Potencias Sobre todo Estados Unidos En la Ingerencia De los Países Latinoamericanos Pero Sería Sería Factor Más Externo El Proceso De Transición Democrática Que Está Impulsado Fuertemente Por Las Bases Trabajadoras De Nuestro País La Convertibilidad Es Otra Vez Un Rearme De La Etapa Esta Digamos Y De Esta Etapa Sería ¿Ven? Entonces Me Parece Que Podemos Ir Identificando Los Esta Especie De Alternancia Entre Modelos Que Son Prácticamente Contrapuestos Porque Bueno La Convertibilidad Rearma El esquema Que Intentó La Dictadura Y Que Implosiona Un Poco Por La Resistencia Popular Sumada A La Imposibilidad De Ganar La Guerra De Malvinas Y La Convertibilidad Intenta Recuperarlo Durante Unos Años Funciona A raíz Del Desguace Del Estado El Proceso De Privatizaciones Que Consigue Cierto Capacidad Para Financiar Ese Esquema Tremendamente Perverso Pero Que Conlleva Altos Niveles De Desocupación Una Desindustrialización Muy Agresiva Privatización De Y Práctica Desaparición Del Estado Empresario Que Termina Con Una Reacción Popular Aquí Hay Una Cuestión Interna Que Se Conjuga Con Algunos Factores Externos Que Tiene Que Ver Con Cambios En La Reserva Federal Una Forma Distinta De Relacionarse Con América Latina Y Va A Llevar Al Final De La Convertibilidad Y El Surgimiento De La Etapa Kirchnerista Esos Doce Años Aquí Cambiemos A través De Macri Es Una Nueva Articulación Un Nuevo Una Nueva Estructuración De Los Sectores Conservadores Por Un Lado Es Una Reacción Interna De 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 Erequización Pero También Con Bastante Apoyo Externo El Préstamo Del Fondo Monetario Internacional Funciona Muy Bien Para Explicarlo Y Estamos En Una Situación Donde Si Bien El Gobierno Tiene Otra Vez Una Raíz Más De Carácter Nacional Y Popular No Ha Conseguido Desarmar La Estructura De Poder Que Viene Arrastrándose Porque Los Sectores Que Aparecen Con El Conservadurismo En Sus Distintas Etapas Son Lo Que Podemos Considerar El Poder Persistente El Estado En Las Sombras Esa 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 La Actual Vicepresidenta Cuando Se Refería A Su Gobierno Y Decía Teníamos El Gobierno Pero No El Poder Esa 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 Todo Como Si Los Micrófonos Por favor Llena Los Micrófonos Si Bueno Yo Haría Un Poquito De Incapié En Esta Primera Etapa Que Significó El Modelo Agroexportador Que Prácticamente Despega Después De La Campaña Al Desierto Con Una Gran Expansión De La Frontera Con Lo Cuál Se Ganan Tierras Para La Explotación Agropecuaria Se Desplazan Poblaciones Y Comienza Esa Producción De Argentina De Alimentos Básicamente Carnes Y Lanas Primero Es Carne Salada Lo Que Se Va A Exportar Y En Segundo En Segundo Orden Los Granos Y La Lana El Principal Socio El Principal Importador De Colo La Política Diría No Solamente Exterior De Argentina Durante Buena Parte De Esta Etapa Toda Esa Producción Estaba Destinada A La Exportación Eran Eran Pocos Propietarios De La Tierra Y De Las Industrias Con Una Vinculación Estrecha Con El Con El Sector Externo Básicamente Inglés Y Una Generación Escasa De Empleo Y De Mala Calidad Todas Las Grandes Movilizaciones De Obreros Y De Obreros Del Mundo Agrario Se Producen Dentro De Esta Etapa En Los Primeros Las Primeras Décadas Del Siglo XX Y En Parte Tenían Que Ver Con Reivindicaciones Para Salir De La Del Riesgo De Inanición Digamos No Eran Reclamos Por Ni Las Ocho Horas Llegan Mucho Después En Estos Espacios Era Prácticamente Luchar Contra La Esclavitud En Espacios Piensen Que La Patagonia Era Uno De Los Grandes Centros De Producción Y El Interior Lo Que Ahí Si Era Como El Interior Profundo De Donde Salían Las Principales Producciones En Esa Etapa El Proletariado Comienza A Organizarse A Partir De No En Los 1800 Sobre El Final De Esa Centuria Y Es Tienen Tienen La Tradición Tanto Sindicalista Propiamente Sindicalista Y Prácticamente Autónoma Como Comunista Y Anarquista Estos Serían Los Grandes Este Los Grandes Núcleos De Formación De Ideología Y De Defensa De Los Derechos De Los Trabajadores Que Después Vamos A Ver Cómo Van A Terminar Derivando Todos En El Peronismo Ya sea Por Aceptación Y Convencimiento Pero También Por Una Presión Muy Fuerte Que Ejerce El Peronismo Para Convertir Al Justicialismo A Las Distintas Tradiciones Previas De Organización Sindical Son Muy Malos Salarios Muy Bajos Con Condiciones De Trabajo Muy Pobres Y Toda La Infraestructura Del País En Esto Nos Referimos A Todo La Diagramación Vial Como Ferroviaria Absolutamente Todo Estaba Orientado Lo Podemos Ver Porque Las Marcas Se Mantienen Hasta Hoy Toda La Estructura De Caminos Rutas Carreteras Y Vías Estaba Pensada Para Llegar A Los Puertos Porque El Objetivo Central Era La Exportación Fíjense Un Dato Que Es Interesante Para Mirar En La Producción De La Carne En Nuestro País Todavía Nosotros Somos Grandes Consumidores De Hachuras Y ¿Saben Por qué? Porque Las Hachuras No Había Cómo Conservarlas Y Era El Descarte De Los Frigoríficos En Ese Momento Y Era Una De Las Principales Fuentes De Alimentación De La Población Obrera Argentina Esto En La Etapa De El Saladero Que Es La Primera Forma De Industrialización De La Carne Después Se Pasa Al Enlatado Que Es Una Industria Inglesa Hecha En El País Y Bastante Más Tarde Al Enfriado De La Carne Ahí Recién Aparece La Industria Frigorífica Propiamente Dicha Y Casi Tal Como La Cono Cemos Hoy Por Eso Me En Mente La Historia Porque Nos Permite Conocer Nuestro Presente Nos Permite Identificar Un Poquito El Origen De Muchos De Los Comportamientos Que Hoy Nos Marcan La Este Esquema De Producción De Productos Primarios Básicamente Tiene Muy Pocos Dueños Muchos De Ellos Extranjeros Ingleses Básicamente Que Van A Funcionar En Tandem Porque Pensemos Que Toda La Conquista Del Desierto Significó La Entrega De Tierras A Estos Terratenientes Se Forma La Oligarquía Argentina Con Esos Nombres Que Todavía Hoy Tienen El Viso De Ilustres Y Han Sido Parte De Buena Parte Del Exterminio De De Los Pueblos Originarios Para Conseguir Que Funcione Este esquema Que Buena Parte De Quienes Trabajan Y Aportan El Esfuerzo Para Que Eso Funcione Este Modelo Como Ya Les Comentaba Entra En Crisis En El Año 1930 Con La Gran Con El Gran Crack Mundial Y Ahí Comienza Una Etapa Que Es Lamentable Porque En El País Se Traduce En El Primer Golpe De Estado Contra Irigoyen Ahora Esa Dictadura Va A Tener Varios Presidentes Digamos Hay Varios Periodos Hasta Que Llega El Peronismo Es Lo Que Se Llama La Paradoja De Los Sectores Dominantes Porque Por Un Lado Derrocan A Irigoyen Por Todo Lo Que Implicaba En Términos De Participación Social La Extensión De El Sufragio Sin Que Sea Universal No Nos Confundamos Marisa Marisa Sí ¿Qué? ¿Sí? No, no Bueno Se congeló el video Ah, bueno A ver Si puedo A ver Ahora Sí, sí Ahora Sí Se congeló Cuando hablaste Cuando empezaste A hablar De la paradoja De los sectores Dominantes Bueno La A ver La paradoja De esta etapa ¿No? Que es Que Es una Dictadura Que va a venir A reaccionar Respecto De La serie De Políticas De Que podríamos Llamar Sociales En el Periodo Este Comienza A generarse Una cierta Seguridad Social Comienza A haber Una cierta Organización Estos Los sindicatos Que les mencionaba Empiezan a tener Mayor entidad Y Aparece La crisis Por un lado Y la necesidad De rearmar Esto Y No se Encuentra Que haya Una posibilidad De conciliar Con los sectores Populares Y es una salida De las clases Dominantes Ahora Para salvarse Instauran Todo El arsenal Que después Va a servir Al estado De bienestar Porque Establecen Controles De cambio Para tratar De proteger Los negocios Hay un incremento De aranceles Aduaneros Porque Porque La crisis A nivel Mundial Generó Una Desestructuración De la lógica Con la que Estaban Funcionando Hasta ese Entonces Los mercados Y Se crean Las juntas Reguladoras De carnes Y de granos Esto Hacía Que El estado Comprara Prácticamente Toda la cosecha La producción De De carnes Menos Pero Funcionaba Comprando Los granos Para sostener El precio A los Productores Y Preservar Los mercados Externos Que tenían Y además Se crea El Banco Central De la República Argentina Esto Que a nuestros Ojos Es una Muy buena Noticia En realidad Tenía La pretensión De que Inglaterra Controlara A las finanzas Públicas De Argentina Porque buena Parte de los Funcionarios Del Banco Central Son ingleses Y Bueno La otra Cuestión Que Ocurre En este Momento Es que El Gasto Fiscal Se sostiene Y hay un Aumento De impuestos Esto Está Es una Exigencia Digamos De la propia Crisis Un par De puntos Que me Interesa Enfatizar Es Que en Ese Período Se firma El pacto Roca Runciman Este pacto Entre Roca No recuerdo Si era el hijo O el nieto De Julio Argentino Y Runciman El premier Inglés De 1933 Se hace Se hace Porque Unos años Antes Inglaterra Se reunió En Otagua Para Se reunió Con sus Colonias Y ex Colonias Donde estaban Nueva Zelanda Bueno Varios De los que Después Fueron Puestos Como modelos Para Argentina Y estableció Que iba a Comprarle Solamente A sus Colonias Con lo cual Dejaba De comprarle Carne A Argentina Lo cual Produjo Una gran Desesperación En la Oligarquía Argentina Que necesitaba Continuar Con ese Mercado Y entonces Lo que se ofrece Es este pacto Sellado En 1933 Que lo que dice Básicamente Es que Argentina Le venderá A precios Menores Que los precios Que fijan Las colonias Británicas Que prácticamente Levantará Todos los Impuestos Que tienen Los productos Ingleses En Argentina Y que se Compromete A no permitir La creación De ningún Frigorífico Más Que no sea Inglés En territorio Argentino Es prácticamente Una rendición Incondicional Además De comprometer Para esos Grandes Frigoríficos Una especie De No regulación Estatal O sea El Estado No va a ir A ver Qué es lo que Hacen Esos Frigoríficos Contrariamente Todos La pequeña Industria Cárnica Que ya había Crecido Bastante En nuestro País Es asediada Por inspecciones Constantes Esto da Lugar A Otra cosa Que todos Tendremos Alguna Referencia Que es La lucha De Lisandro De la Torre Por desentrañar Este manejo Y Enjuiciar A los A los Responsables Se pudo Se pudo probar Prácticamente Todas las Irregularidades Que hubo En este Pacto Y la forma Mafiosa En que Funcionaban El Partido Conservador Decide Eliminar A Lisandro De la Torre En una Sesión Del Senado Pero Lo defiende Bordavere Y Muere El otro Senador También Integrante De la misma Bancada Que Lisandro De la Torre Muere Y esto Significa Bueno Una Una Prueba Digamos Que termina De sellar Un poco Esta desgracia En la que Entraba El derrotero De la Economía Exportadora Argentina Pasan Todas Estas Cosas Que se Va Ordenando Prácticamente Esto Que es El origen Digamos De La Institucionalidad Moderna Del Estado Argentino Recién Llega En esta Etapa Pero La El El Bloque De poder Que intenta Encontrarle Un cauce A esta Situación Económica No logra Básicamente Por los problemas Que tiene Para Legitimarse Los sectores Dominantes Respecto De los sectores Populares Entonces Hacen Un Último Intento Que se Llamó El Plan Pinedo Es el Abuelo Del actual Para que Veamos También Que lo Que propone Es una Especie De Como Una Forma De Comenzar A industrializar Los productos Del sector Primario De manera Que La Oligarquía Siga Siendo Siga Teniendo Un papel Estructural Un manejo Central De la Dinámica Económica Pero con Un mayor Grado De Inclusión Este esquema Tampoco Se consigue Aprobar Por los Propios Problemas Políticos Que hay Porque Hay mucha Desconfianza Respecto De los Conservadores De todo El espectro Político Y además Ya hay Procesos Que están En germen Que van A dar Lugar Después Al Peronismo Como del Peronismo Vamos a hablar A partir De la Próxima Clase Con El próximo Encuentro Perdón Con Martín Short Haciendo Énfasis En La Lógica Económica De esa Etapa Vamos a Tomar La etapa 45 1955 Fíjense Que ahí Irrumpe También Un golpe De Estado Que va A dar Lugar A Una Modificación En El Patrón De Industrialización Si les Parece A mí me Gustaría Que Conversáramos Un Poquito Que Ustedes Puedan Preguntar Todo Lo Que les Haya Parecido Como Para Identificar Ahora Algunos Puntos Que les Puedan Parecer Más Significativos O Comentarios Del Tipo Que quieran Porque Con La Caracterización De Las Siguientes Etapas Vamos A Entrar En La Próxima Yo Quisiera Hacer Una Consulta Buenas Noches No sé Si es Pertinente Para Para Esta Etapa Pero Históricamente He Escuchado Muchas Veces El Comentario De Que En Un Determinado Momento La Argentina Estaba En Igualdad De Condiciones Económicas O Potenciales Que Por Ejemplo Nueva Zelanda Australia Canadá Y Después Nos Fuimos Al Pasto Digamos Es Cierta Esa Comparación Histórica O No Y Si es Cierta Que Fue Lo Que Derivó En Que Nosotros Estemos Donde Estamos Y El Resto De Los Países Que Eran Potencialmente Con Capacidades Para Desarrollarse Más Pudieron Hacerlo Claro Esa Relación Aparece Porque A Principios Del siglo XX Argentina Estaba En Situaciones En Situación Similar Que Esos Otros Países La Diferencia Está En El Tipo De Vínculo Que Se Establece Con La Metrópoli Inglaterra Inglaterra Conforma En Cada Uno De Estos Espacios Un Tipo De Mercado Muy Funcional Pero Por Otro Lado Estos Lugares Tienen Mercados Relativamente Muchísimo Más Próximos Que Lo Que Es Argentina Respecto De Esa Metrópoli Y Del Resto De Este Mercados La Ubicación De Argentina Hace Que Tenga Precios Muy Poco Competitivos Respecto De Lugares Que Tienen Los Mercados Al Al Alcance En El Caso De Nueva Zelanda Tiene Todo En Frente Muy Cerca Mercados De Una Dimensión Tremenda No Tanto En Esta Etapa Pero En Los Distintos Periodos Que Siguieron Tuvo Un Proceso De Diversificación De Mercados Y De Producciones Que Consiguieron Sostenerse Un Ejemplo Que Yo Les Doy Muy Puntualmente El Pacto Roca Runciman Lo Que Hace Es Volver Desplomar Los Precios De La Industria Frigorífica Y Convertir Al Estado No En Un Agente Capaz De Activar Esa Rueda Sino En Un Subsidio A Los Sectores Dominantes Porque Prácticamente Todos Los Mecanismos Que Hay De Que Que se Generan En ese Momento Para que el Estado Comience A Funcionar Como Un Control De La Actividad Económica Son Mecanismos De Auxilio En Momentos Críticos Pero También Que se Pueden Evitar Cuando La Cosa Va Bien Es Esta Lógica De Una Clase Dirigente Una Clase La Oligarquía Que No Consigue Convertirse Por Lo Menos No En Esta Etapa En Una Burguesía Nacional No Es Un Proyecto Transformador No Es Un Proyecto Integrador No Está Pensando En El País Piensa En La Cuenta Bancaria Se Entiende Esto No Es Una Clase Son Lo Que Se Podrían Identificar Como Los Primeros Capitalistas En Esta En Esta Parte Del Del Globo Pero Que No Tienen Una Noción De País Bueno Marisa Me Tomás Un Poquito De Agua Si Querés Sí Te voy Leyendo Si Estuviéramos En Las Dos Ahí Cerquita Te Estarías Alcanzando El Vasito En Este Momento Pero Bueno Mientras Vos Ahí Está Yo te Voy Leyendo Una Pregunta Que Nos Dejó En El Chat Lidia Invito A Quienes Quieren Sumar Sus Preguntas Consultas Les Pueden In Escribiendo Dice En El Desarrollo Exportador Dominado Por La Oligarquía Criolla Se Podría Agregar Como Excepción La Economía De Enclave Como La Forestal En el NEA Yo Diría Que No Tiene Una Lógica Demasiado Distinta Porque Quienes Se Apropian Acá Lo Que Hay Que Tener En Cuenta Es Quien Está Definiendo Las Características De Ese Sector De Actividad Y Quien Está Haciendo Uso De Los Beneficios Que Da Y Si Uno Mira Basta Ver Las Condiciones De La De Los Trabajadores En Esos En Claves Para Ver Que No Se Trataba De Una Lógica De Producción Como Podría Haber Sido Que Incluyera Que Consiguiera Niveles De Ingresos Razonables Piensen Que Buena Parte De Toda El Conflicto De La Patagonia Tiene Que Ver Con Que Se Pedían Velas Y Poco Más Entonces Eso Es Lo Que Tenemos Que Poder Nosotros Hacernos Una Idea Para Poder Entender De De Que Hablamos Y Mientras Tanto Mientras Eso Pasaba Que Una Parte Importante De Los Trabajadores Que Generaban Esa Riqueza No Tenía Para Comer Y Alumbrarse En En El Invierno De La Patagonia Que Son Muchísimas Horas Los Los dueños De Esos De Esos Territorios Que Exportaban La Carne La Lana La Bueno Y Que Hacían Tenían Tazas De Rentabilidad Semejantes A los De Canadá Y Nueva Zelanda Se Podían Pasar Meses En Francia En París En Londres Viajaban En Barco Con Una Vaca Para Tener La Leche Fresca O sea Es un Despropósito Que Me parece Que no Tenemos Que Perder De Vista Y Los Enclaves No Son Diferentes Tal Vez El Énfasis Puesto Para Dar Un Ejemplo Nada Más Pero La Forestal Como Este Bueno El Azúcar Bueno La Distint Distintas Producciones Regionales Tenían Esta Matriz Ideológica Y Política Y Están Basadas Buena Parte De Ellas En El Exterminio De Las Comunidades Originarias Entonces Esa 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 Aparecer Movimientos Populares Que Van A Intentar Valorizar Poner Este Dar Vuelta Un Poco Este Esquema De Valores Con Con Los Que Venía La Oligarquía Y Fíjense Que Los Representantes Eh No Es Raro Porque Hace Cuatro Años Cinco Eh Uno Podía Escucharlo A Miggens Añorar Que El País No Estuviera Como En 1910 Con Lo Cual Sigue Siendo Una Añoranza Y Me Parece Que Tenemos Que Estar Muy Atentos De Las Construcciones Ideológicas Y Políticas Que Se Hacen En Torno A Ese Modelo Tremendamente Excluyente Tenemos Otro Comentario De Daniel Ginelli Nos Dice En la Diferencia Con Canadá Australia Etc Entiendo Que También Existe Una Diferencia Marcada En La Distribución De Tierras Exactamente Bueno A Daniel Un cariño Porque es Un gran Amigo De Río Gallegos Que No Veo Hace Muchísimo Tiempo La Distribución De Tierras Es Un Problema En Argentina En Muy Pocos Lugares Hubo Una Distribución Más O Menos Razonable Que Son Las Colonias De Santa Fe Entre Ríos Y Poco Más Pero Si No Hubo A lo Largo De Toda La Historia Argentina Y Eso No Ha Terminado Acaparamiento De Tierras Eso Significa Que Hay Muy Pocos Beneficiarios En Su Momento Fue La Campaña Al Desierto Y La distribución Que hizo Roca De Grandes Extensiones Desde Afuera Y Hoy Hay Los Mismos Procesos De Ocupación Que No Tienen Tanta Visibilidad Pero En El Sur Uno Puede Ver Bueno Las Formas En Que Lewis Se Ha Ido Apropiando De Territorios En Los Esteros De Libera O Sea Hay Una Presión Por La Apropiación De La Tierra Y No Se Ha Conseguido Nunca Que En Argentina Se Pueda Hablar Seriamente Reforma Agraria O De Distribución Razonable De La Tierra Hay Latifundios Improductivos Y Pensemos Que En 1973 Cuando Horacio Schivert Y Siendo Secretario De Agricultura Del Ministerio Helvar Intenta Establecer Un Impuesto A La Renta Potencial Que Es Aquella Renta Que Podría Estar Dando El Suelo Y Que No Da Porque No Se Lo Produce Fue Una De Las Razones Por Las Por Por Derecha Y Por Izquierda Que Esto También Es Un Aprendizaje Para Nosotros Porque Tanto Protestó La Oligarquía Como Los Sectores De Izquierda Que Exigían La Reforma Agraria Esas Trampas Son En Las Que Estamos Siempre Tensionados En La Sociedad Argentina Por La Gran Polarización Y Por No Haber Conseguido Nunca Un Proyecto De Que No De Consenso En Términos Idílicos De Hablemos Y Entendámos Nos Sino De Conciliación De Intereses Para Que Todos Los Sectores Estén De Acuerdo En El Esquema De Desarrollo A Seguir O Ha Sido El Esquema Agro Exportador O Ha Sido El Esquema Mercado Internista Y En Esas Dos Este Eh En Esas Eh Dos Caracterizaciones Del País Que Se Quiere Es Que Se Disputa Políticamente Se Construye Ideológicamente Y Hemos Estado En Etapas De Absoluto Empate Y Etapas Donde Alguno De Los Espacios Eh Toma Algo De Ventaja Pero La Tensión Sigue Estando Aunque Sea Latente Porque Eh Los Periodos Ha Habido Periodos Históricos Donde Claramente La Dinámica Política Es Favorable A Uno De Los Dos Patrones Pero Tarde Bien Tenemos Una Pregunta También De Sequiel Que Dice ¿Por qué Las Ideas Industrialistas De Carlos Pellegrini No Llegaron A Tomar Preponderancia A Pesar De Su Llegada Al Poder En Plena Crisis Económica ¿Por qué No Llegó A Tener El Poder De Cambiar El Rumbo De La Economía Hacia Esa Inección Yo Creo Identificar Y Acá Probablemente Haya Invito Si Hay Específicamente No Sabría Contestarla Lo Que Si Está Claro Es Que En Todo Ese Período Los Sectores Dominantes No Querían Saber Nada Con Que Pase Ninguna Otra Cosa Que No Sea La Libertad Para Explotar Al Máximo Los Recursos Existentes Incluida La Población Y Sacar El Máximo De Beneficio Posible Entonces Plantear Un Proceso Distinto S Que Hubiera Significado Resignar Algo De Las Tazas De Ganancias Que Había Para Poder Pensar Un Esquema Que Incluyera En Mejores Condiciones Al Resto De La Población Estaba Visto Como Una Pérdida Una Especie De Error En El Cálculo Económico Digamos Y Eso Es Una Conformación Ideológica Muy Fuerte Estamos Alejados Yo No Tengo Idea Digamos Pero Por lo que Uno lee En Los Órganos Que Muestran El Pensamiento De Estos Sectores Serían Felices Si Pudieran O sea El Gran Problema De Argentina Es Que No Terminó De Extinguir A Las Poblaciones Originarias Y Que Además Después De Eso Surgió El Peronismo Y Entonces Un Trabajador Hoy Tiene Voz Y Eso No Es Difícil De Verlo Dicho Brutal O No Brutalmente Pero Sigue Hasta Nuestros Días Entonces Creo Que Esa Esa Un Enfoque Que Nos Permite Entender Las Claves Más Significativas Después Por supuesto Que Hay Discusiones O Que Hay En Un Período Matices Incluso Disidencias Internas Dentro De Cada Una De Las Etapas Históricas Uno Puede Hacer Otros Quiebres Depende Del Pero Es Todo Está Todo A disposición Digamos Ustedes Pueden Pueden Identificar Algún Valor Alguna Clave Interpretativa Que Les Interese Y Pueden Tomar La El Material Que Habla De Cada Una De Las Etapas Y Construye Su Lectura Esto Digamos De Qué Significa Pellegrini Para El Conservadurismo Argentino Es Una Pregunta Interesante Y Creo Que Con Algo De Material Bibliográfico Uno Puede Tener Una Muy Buena Aproximación Así Que Si Estamos Entre Interesados Seguro Va A Haber Compañeros Para Acompañar Ese Trabajo También Invito Si Alguien Quiere Contestar Que Tenga Más Mejor Información Que Yo Sobre Esta Etapa Bueno Marta Subiría Nos Dice En La Organización Económica Tal De Puede Influir También El Hecho De Que Una Clase Dominante Que Se Diferencia De Ideas Más Burguesas Que Aparecen En Australia Y Nueva Zelanda Yo Digo Haría Énfasis En Esto De Que En Argentina No Consigue Construirse Una Burguesía Asentada En Los Intereses De La propia Clase Pero Pensando En El País Que Eso Es Lo Que La Constituye En Burguesía De Carácter Nacional Es Una Un Sector Que Lo Que Más Le Cabe Es Oligárquico En El Sentido De Que Defiende Los Intereses Del Sector Más Concentrado Que En ese Momento Son Los Vinculados A La Propiedad De La Tierra Y Y En Consonancia Muchísimo Más Directa Con Los Sectores Externos Que Con Los Sectores Este Dominados Digamos Esta Esta Es La Falla En El Sentido Geológico Además La Ruptura Que Impide Que Esa Clase Dirigente Argentina Pudiera Tener Una Proyección En Términos De Estrategia De País Estrategia Política Sustentación En El Tiempo No Lo Tienen Es Una Mucho Más Una Lógica De Acaparamiento En Algunas Etapas De Saqueo Y De Acumulación Para Después Retirarse Digamos Esto Lo Podemos Ver Incluso En La Convertibilidad Hay Un Proceso De El Estado Donde Se Acaparan Las Empresas Para Después Venderlas Y Hacerse De Los Dólares Y Acá Hay Otra Clave Que Después Va A Ser Muy Fuerte Que Es La Falta De Dólares Para La Industria Es Lo Otro Que Va A Terminar Condicionando Mucho Los Procesos De Industrialización En El País Porque Esta Clase No Deja Los Dólares En El País Que Consigue Y La Brecha Importación Exportación Va Los Dólares Los Genera El Sector Que Más Exporta Que Son Los Bienes Primarios Y La Industria Los Necesita Entonces Solamente Puede Industrializarse Un País Como El Nuestro Si En El Origen Ese Sector Exportador Destina Una Parte De Los Recursos Esta Es La Tarea Que Va A Encara Recién El Peronismo Seriamente El Plan Pinedo No Consigue Pasar De La Discusión Legislativa El Peronismo No Pregunta Mucho Es Un Movimiento Social Con Una Base Social Y Lo Va A Hacer Y Va A Tener Los Problemas Que Tiene Y Que Vamos A Ver A Partir Del Próximo Encuentro Pero Yo Creo Que La La Imposibilidad De Conformar Una Burguesía Nacional Con Sentido Estratégico De Lo Que Significa Ser Esa Clase Social Que Es Sector Social Que Entiende Que Puede Encarnar El Interés Público Y Lo Hace Con Todo Ese Con Todos Los Ciudadanos Digamos A los Que Está Representando Eso Aquí No No Existe Y Además Hay Una Especie De Regocijo En Decir Que No De Los Sectores Más Concentrados Mira Tenemos Justamente La Siguiente Pregunta De Mabel Que Bueno En Parte Ya Respondiste Porque Dice Pero Mira Que Interesante La Segunda Parte Dice O Es Un Mito Que Persiste Bueno Durante A partir Del Peronismo La Preocupación Por Este Actor Empieza A ser Una Preocupación De Estado O sea Perón Tenía Muy Claro Que Tenía Que Construir Esa Clase Que Era Lo Que Faltaba Y Que Una Revolución Desde Arriba Como Estaba Planteando Una Revolución Social Que Esa Clase Dirigente Que Pegara Sus Intereses A Los Intereses De Los Sectores Trabajadores Eso Lo Intenta Perón Y Termina En El Golpe De Estado En 1955 Con Mucho Trecho Avanzado Lo Que Viene Después Es Con Muchísimo Más Capital Extranjero Y Acá Pierde El Carácter De Nacional Y La Rearticulación Se Intenta Hacer En 1973 Pero Ahí Dura Lo Que Dura La Dirección Política De Ese Movimiento Bueno Ceci Vito Es una Especialista Y Va A Poder Trabajar Mucho Más Esto Creo Que Hubo Intentos Y Que Quedó Trunco Con La Dictadura Porque La Dictadura Si Tiene Claro Que Tiene Que Romper Lo Que Se Llama Como La Espina Dorsal Del Peronismo Para Poder Hacer Otra Cosa Para Que Los Sectores Dominantes Puedan Hacer A su Antojo Y Entonces Eso Termina Con Los Sectores De Punta Que Argentina Tenía En Ese Momento Como La Electrónica Como Bueno Una Serie De Desarrollos Que Estaban En La Frontera Digamos La Energía Nuclear Una Cantidad De Emprendimientos Con Empuje Del Estado Que Cae Digamos Con Toda La Dictadura Más Después La Convertibilidad El Estado Es Demonizado Con Un Interés Claro Económico De Quedarse Con Las Áreas Que Hasta Entonces Dominaba El Estado Nacional Tenemos Una Pregunta También De Carlos De Francisco Que Dice ¿Cómo Modificó La Segunda Guerra Mundial Este Este Esquema Teniendo En Cuenta Que El Corte Es Desde 1930 A 1944 Claro Ahí El Corte Forma Parte De Una Son Modelizaciones Digamos Son Intentos De Clarificar Periodos Pero No Quiere Decir Que Todo Haya Estado Dentro Del Período De La Misma Manera Que No Se Hayan Modificado Cuestiones Pero Lo Que Ocurre En 1945 Es El Cierre De Prácticamente Todas Las Economías Por Efecto De 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 La Segunda Guerra Y También Un Replanteo De Las Relaciones Internacionales Entonces Ahí No Es Una Casualidad Que Haya Habido Varios Movimientos Nacionales Y Populares Que Construyen Unas Economías Bastante Más Autónomas De Lo Una Lectura De 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 La Situación Internacional Y Un Aprovechamiento A Favor De Esa Situación Digamos Donde Se Fortalecen Una Cantidad De Vínculos Se Buscan Nuevos Mercados Y Se Apuesta Al Desarrollo De Ciertos Sectores Industriales Pero Yo Diría La Principal Marca Es Que Los Recursos Comienzan A Quedar En Los Países Y Hay Un Proceso De Movilidad Social Ascendente Que Se Va A Ver Muy Notoriamente En Países Como Argentina Con La Generación De Los Cordones Industriales Que Van A Madurar A Lo Largo De Décadas Y Una Marca Política Que Se Mantiene Hasta Nuestros Días Hoy Ningún Ciudadano En Argentina Puede Negar Digamos Lo Que Significó En Términos De Conciencia De Clase De Los Trabajadores El Proceso En El Que Involucró El Peronismo A Todos Los Sectores Trabajadores Lidia Que Había Planteado La Cuestión De De Los Enclaves ¿No? Lo Planteaba Tal Vez Como Una Excepción Hice Un Comentario Se ve Cuando Vos Estabas Respondiendo Entonces Dice Pero En El Enclave Remitían Las Ganancias Directamente Inglaterra Y Agotan En Recursos Se Van Y Dejan Poblos Vacíos Ramales De Ferrocarril Sin Uso Etcé Claro Pero Todo El Extractivismo Funciona Así El Viejo Y El De Hoy Es Cierto Lo Que Ella Menciona Y Es Mucho Más Agudo En El Enclave Porque Está Mucho Más Claramente Mostrado Sin Embargo Tiene El Mismo Uso De Las Vías De Salida Para Los Productos Tiene La Misma Logística Va Destinado A Prácticamente Los Mismos Mercados Centrales Ese Es Un Problema De Los Países Periféricos Que Tiene Que Ver Con La Relación Que Se Establece Con Las Metrópolis Venimos De Esa Marca Tanto Por Las Economías De Enclave Como Por Todo El Desarrollo De La Argentina Agroexportadora Pero Después Ha Habido Distintas Formas En Las Que La Teoría Del Desarrollo Económico Ha Validado Esos Mecanismos Las Cadenas Globales Hoy Que Le Encantan A Todo El Mundo Se Muere Por Entrar En Alguna Cadena Lo Lo Hace Facilitar La Cadena De Transmisión De Recursos De La Periferia Al Centro Porque Las Condiciones Las Pone El Centro Los Precios Los Pone El Centro Y Que Se Comercia También Lo Indica El Centro Entonces No Será Que La 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 De Desarrollo Económico Está Recubriendo De Interés General Algo Que Sigue Estando En Manos De Los De Para Mirar A Lo Largo Del Tiempo Pero Para Poder Pensar El Presente Porque No Han Cambiado Tantas Cosas A Pesar De Los Grandes Esfuerzos En Términos Sociales Pensemos Que Salir Del Modelo Agroexportador Ingresar A La Industrialización Significó Un Esfuerzo Social Importantísimo De Construcción De Sujetos De Construcción De De Procesos Productivos De Recursos Del Estado De Generación De Capacidades Dentro Del Estado Que Después Son Rematados A Precio Vil Entonces Esto Es Lo Que Me Parece Que No Que Es Un Espacio Para La Consolidación Política Ideológica Para Poder Discutirlo Porque En Estos Días El Tema De La Hidrovía Remite A Esta Misma Discusión Entonces Todo El Tiempo Tenemos Posibilidades De Incidir Y Esta Historia Que Hacemos Debería Servirnos Para Poder No Repetir Los Errores Digamos Y Sin Embargo El Sistema Mundo Genera Todo El Tiempo Trampas En Las Que Caen Los Países Que No Tienen La Capacidad De Oponerse Y De Resistir A Las Tremendas Presiones Que Ejerce El Capitalismo Tenemos Otro Aporte De Daniel Ginelli Dice Durante La Década Infame Aparece Una Incipiente Industrialización Llevada A cabo Por La Propia Oliarquía También Aparecen Capitales Foráneos E Inversiones De Estados Unidos Y Con Formación De Grupos Y Otros Como Hersch Sí Claro Esto Es Cambia Todo Sino Que Siempre Los Procesos Tienen Un Una Un Surgimiento Una Generación A veces Menos Identificable Digamos Lo que Hacen El corte De Las Etapas Es decir Bueno Claramente Acá Empezó Otra Cosa Hasta Entonces Eran Remedos Y Un Poco Esa Emergencia De Cosas Que Tratan De Nacer Y Aquellas Que No Terminan De Morir Digamos Bueno Ese Punto Bisagra Para Poder Hacer Una Modelización De La Historia Una Periodización Se Es Injusto Un Poco Con Los Procesos Que Empiezan Antes Y Los Que Terminan Después Digamos Todo Depende De Lo Buena Que Sea La Etapa Que Viene ¿No? Pero Si Tiene Razón En Que En La En La Construcción De La Institucionalidad Moderna Y Muchas Cosas Que Van A Empezar Desde Antes Y Que Cristalizan Bastantes Años Después Ese Fue El Último Comentario No Tengo Ninguno Más Aquí En El Chat No Sé Si Alguien Quiere Abrir Su Micrófono Y Hacer Directamente Su Pregunta Su Aporte Su Comentario Pueden Retomar El Tema Este Que Me Dejó De La Burguesía Vos Decías Marisa Que Durante El Peronismo O sea Que Perón Había Puesto Como Un Hecho Importante La Creación De Una Burguesía Nacional Quiere decir Que Desde El Estado Se Puede Intervenir O Intentar Intervenir Para Que Este Actor Político Aparezca Con La Extranjerización De La Economía Y De Los Actores Hoy En Día Es Posible Cuáles Serían Digamos Los Mecanismos Para Que Desde El Estado Pudiera Intentarse Que Este Actor Apareciera En Juego Claro Miren En Los Momentos En Los Que Esta Discusión Política Avanzó Lo Que Había Claro Es Un Modelo De Desarrollo Y Entonces Se Va A Interpelar A Cada Actor Para Decirle A ver Te Ponés La Camiseta O No Te La Ponés Si Te La Ponés Es Una Cosa Y Si No Te La Ponés No Cualquiera Cualquier Frase Que Se Les Ocurra Eso Que Es Claridad Conceptual En Cuál Es El Esquema De Desarrollo Que Se Quiere Y Entonces Para Qué Tengo Que Preparar A Cada Uno De Los Actores Sean Empresario Sea Trabajador Sea Un Sindicato Un Sindicato De Trabajadores Como Un Gremio Empresario Lo Que Sea Pero Está Basado En Que Se Tiene El Parámetro Se Tiene El Proyecto Se Tiene El Programa En La Mano Y Se Invita O No Se Invita Sabiendo A Qué Entonces Lo Que Está Fallando En Este Momento Es Cuál Es El Modelo De Desarrollo Que Un País Como El Nuestro Quiere Darse Porque El Macrismo Tenía Claro Que Lo Que Le Importaba Era Liberar Todo Que Bueno Que Tiene Plata Que La Siga Teniendo Y El Que No Tiene Lamento Porque Bueno No Estamos Acá Para Que Para Ser De Estado Sino Para Hacer Negocios Eso Que Hoy Claramente No Es Así No Está Instrumentado Entonces Persiste Esa Lógica Salvo Que Se Rearmen Esos Engranajes Que Permitan Que Sea Fructífero El Acuerdo Social Pero Si Yo No Sé Para Qué Estoy Llamando A Los Actores Y Los Llamo Lo Que Escucho Son Demandas Todo El Tiempo Y Hay Frases Que Son De La Historia Que Dicen No Se Maquiavelo Decía Es Mejor Apoyarse En El Pueblo Que Es Capaz De Ser Leal Que Apoyarse En Los Ricos Que Piden Todo El Tiempo Son Insaciables Y No Conocen La Lealtad Porque La Lealtad Se La Da La Billetera Estoy Ayornando Un Poquito Trayéndolo A La Actualidad Pero Esas Serían Las Palabras De Maquiavelo Un Analista Un Este Casi Diría Un Forense De Este Los De Los Estados De Los Gobernantes Bueno Vos Querés Gobernar Pero ¿Qué Es Lo Que Querés Hacer No Nos Pasa A Todos Que Estamos Un Poco Confundidos Sobre Hacia Dónde Vamos Porque Vaca Muerta Será Genial Pero Hay Siete Empresas Que Nos Están Costando Un Esfuerzo Fiscal Fenomenal Y Si No Miremos Que El Impuesto A Las Riquezas El Treinta Por Ciento El Aporte Solidario El Treinta Por Ciento Está Pensado Para Vaca Muerta Son Siete Empresas Petroleras La Mayoría Extranjera Salvo Dos Y Los Empleos Que Genera Lo Genera El El Propio Sector O sea No Necesita El Apuntalamiento Cuesta Un Montón Y No Tenemos Muy En Claro Para Qué Porque La Energía En Argentina Cuesta Precio Dólar No A Precio De Que Se Se Encontró Un Yacimiento Que Es La Mina De Oro De Los Próximos Años Tendrían Que Paga La Inversión Y Encima Pagamos La Energía A Precio Astronomal Ese Tipo De Cosas No No Están Dando La La Muestra De Que Se Sabe Hacia Dónde Se Quiere Ir Y Entonces Se Llaman Los Actores A Que Sectores Trabajadores Populares Medios Son Esos Esquemas Que Distribuyen El Ingreso Ahora Que Nos Llamen A Nosotros A Un Acuerdo Social Para Que Se Consolide El Modelo Agro Exportador Señoras Y Señores Nosotros No Sabemos Puntear Una Huerta Hoy No Sabemos Agarrar La Pala De Punta No Hemos Visto La Tierra Muchos De Nosotros Más En Este Último Año Encerrado Entonces Digo Hay Acá Un Problema Con La Noción Que Tenemos La Teoría Del Desarrollo Actual Que Es La Que Va A Marcar La Historia Económica De Acá En Más Porque Se Aplican Las Ideas Que Están Dando Vuelta Está Focalizando Que Lo Que Argentina Tiene Que Hacer Es Exportar Y Quienes Exportan Las Grandes Empresas Entonces El Sujeto De Solamente Piensan En Los Sujetos Económicos A Las Grandes Empresas Señores Hoy Más Del 50% De La Economía Está Siendo Dinamizada Por Los Sectores Que Ni Siquiera Están Registrados El Otro 30% Son Pymes Algunas De Ellas Registradas Pero Hay Una Gran Cantidad De No Registradas Que Caería En El Otro Universo Y Solamente Hay Un 20% Muy Poquito De Empresas Grandes Y Este Que Están En Condiciones De Exportar Y Demás El Desarrollo No Puede Ser Pensado Para Ese Sector Tan Reducido Las Ideas Económicas La Teoría Económica Que Se Esté Pensando En Este Momento No Puede Prescindir Del 50% De Clase Trabajadora Que Está En La Informalidad El Nivel De Pobreza En Argentina Hoy Es Del 40% Sea Trabajador Empleado O No O Sea No Se Puede Alcanzar La Canasta Básica Total Aún Teniendo Trabajo Se Da El Caso De Trabajadores Que Son Pobres Esa Es Una Novedad De Los Últimos De Los Últimos Años Ya Hace Unos Cuantos Digamos Pero Cada Crisis Cada Etapa Recesiva Por la Que Atravesamos Implica Un escalón Hacia Abajo Que Después No Se Remonta Tan Fácilmente Entonces La Escalera Que Tenemos En Términos Económicos Está Siendo Descendente Desde El 76 Para Acá Y Era Ascendente Desde El 45 Hasta El 76 Se Mire El Indicador Económico Que Se Mire Entonces Esto Esta Es la Dificultad De La Construcción De Un Sujeto Yo Tengo Que Saber Para Qué Quiero Construir El Sujeto Si No Tengo Claro Eso No Tengo El Planteo Para Hacer Entonces La Pregunta Me Parece Sumamente Importante Me Me Parece Una Inquietud Mabel Como Para Seguir Porque Si No Las Mesas De Diálogo Son Mesas De Exigencias Al Gobierno Y Nosotros No Vamos A Ser Nunca Llamados A Esas Mesas Y Deberíamos Ser Jugadores Centrales En Ese Espacio A Través De Los Mecanismos De Representación Los Partidos Los Sindicatos Las Organizaciones Sociales Barriales Comunitarias Generar Espacios De Discusión Y Me Parece Que Un Gran Esfuerzo Que Hace La Sociedad Argentina Que Es La Razón Por La Cual No La Han Podido Quebrar Tantos Intentos De Quebrar La La Idea La Noción La Concepción Y El Recuerdo De Que Esta Fue Una Sociedad Con Justicia Social Y Los Intentos Han Sido Muchísimos Y Sin Embargo No Se Quiebrar Y No Se Quiebra Porque Todo El Tiempo Los Sectores Populares Construyen Su Voz Y La Hacen Incidir En La Escena Política Esto Que Nos Desespera Tanto Que Es Que Uh Mirá Este No Pasa Nada Y Que Se Yo Sería Muchísimo Peor Si No Tuviéramos La Masa Crítica Y El Capital Social Que Circula Todo El Tiempo En La Sociedad Argentina Clarísimo Mirá Acá Daniel Dice Pero Parece Posible Plantear Una Burguesía Nacional Bajo El Predominio Del Modelo De Valorización Financiera Desde Hace 45 Años No No Y Ese Es El Punto Central La La Ley De Entidades Financieras Tiene Alguna leve Modificación En 45 Años Después De La Dictadura Pero Sigue Siendo La Ley De La Dictadura Que Fue La Que Originó El Proceso De Financiarización De Dolarización De Endeudamiento Externo Sin Control Y De Autonomización Del Banco Central Entonces Eso Claramente No Y Son Las Discusiones Que No Se Alcanzan A Encarar En Serio Entonces Después Estamos Tratando De Que La Política Pública Saque De La Pobreza Los Pobres Que Genera El propio Sistema Económico No Hay Paliativo Posible Si El Sistema Genera Pobres No Hay Manera De Que Se Los Recupere Después Porque El Sistema Está Hecho Para Generar Estas Condiciones De Trabajo Estas Condiciones Laborales Y Así De Seguido El Núcleo Central Para Mí Tiene Que Ver Con Cómo Está Funcionando El Sistema Financiero Que Extrae Recursos Constantemente Del Sistema Productivo La Vinculación Con Los Mercados Externos Y El Funcionamiento Que Está Atado Al Sistema Financiero Del Endeudamiento Externo Mientras Esas Cosas No Se Piensen Son Paliativos Lo Que Se Puede Hacer Y Es Como Una Discusión Muy Chiquita La Que Se Puede Hacer En Este Momento En Que Nosotros Atravesamos Una Pandemia El Estado Aplicó Tres Puntos Porcentuales Un Poquito Más De Tres Puntos Del Producto A El Salvataje Al Sostenimiento De Los Sectores Trabajadores En El País Eso Es Insuficiente Los Países Que Han Conseguido Superar Más O Menos Razonablemente En Términos Sociales La Crisis Aplicaron Entre El Trece Y El Veinte Por Ciento Del Producto Y Podemos Decir Bueno Pero Argentina No Tiene Los Recursos Y Pero Tenemos En El Debe Un Préstamo Del Fondo Monetario Por 45 Mil Millones De Dólares Y No Tenemos Esas Reservas En El Banco Central Esa Podría Ser Una Buena Manera De Ver Por Donde Empezar También Una Discusión En Serio Sobre Los Recursos Y Este Préstamo Que Parece Que Debemos Pero Que Nunca Vivimos Los Frutos Los Beneficios De Haberlo Contraído Pesa Sobre Las Cuentas Y Es Lo Que Impide Que Hoy Haya Una Política De Protección Frente A La Crisis Sanitaria De Mayor Importancia Que Que Vivimos Cualquiera De Nosotros Tengamos La Edad Que Tengamos Juan Carlos Pregunta Si puede Contar Una Anécdota De Ramírez El Primer Ministro De Perón Yo Creo Que Sí Que Podemos Habilitarlo Para Que La Cuente En realidad No sé Si me Falla La Memoria No Me Recuerdo Si Se Llamaba Ramírez Pero Yo Tuve La Suerte De Conocer A Un Joven Secretario Que Trabajaba Con Él Ya De Grande Y Me Contaba Estas Anécdotas Que Ejemplifican Lo que Decía Marisa Vos Los Llamás A Los Pipos Para Darles Un Proyecto Por Ejemplo Me Contaba Que Un Día Los Llamó A Los Colectiveros Que Eran Gallegos Especialmente Y Les Dijo Que Tenían Que Hacer La Fábrica De Carrocería Ahí nace La Carrocería El Detalle Bastante Conocida Y Popularizada Y Medio Los Obligó Y Así Llamaba A Grupos De Bueno Me Contó La Historia De La Reunión Con El Sindicato Todavía Existía El Sindicato De Carreros Que Estaba En La Calle Hace Poco Se Levantó En La Calle Pied San 500 Acá En Dinier Una Plaquita Que Tenía Ahí Y Les Dijo Que Necesitan Para Tener Camiones Y Los Llamaba A Los Gomeros Y Les Dicía Ustedes Tienen Que Hacer Ruedas Porque Me Faltan Ruedas Es Les Les Hablaba De Un Proyecto Nacional Y Los Obligaba A Que Parte De La Ganancia Que Estaban Obteniendo Que Era Buena La Iniciar En Un Escalón Superior Eso Fue Un Esfuerzo Miranda Perdón Que No Era Economista Que Era Un Empresario Pero Siempre Se Se Guió Más Por Los Empresarios Y Creo Que En El Caso De Gelbar Que Fue Digamos Para Mí El Último Canto El Cisne De La Burguesía Nacional A pesar Del Esfuerzo Teórico Y Político Que Hizo Hizo Gelbar Y Hizo Toda Una Generación En Ese Momento No Se Pudo Terminar De Consumar Es Lo Que Estamos Diciendo No Falta Ese Sujeto Que Me Parece Que Es Para Otro Tema Pero Cuando Falta Un Sujeto La Historia Lo Reemplaza La Historia Es Como La Naturaleza Odia Los Espacios Vacíos Cuando No Encuentra Uno Crea Otro ¿No? Gracias Claro Y Fíjense Que Después Bueno En Este Ejemplo Que Mostrás Después En El Peronismo Hubo Una Especie De Búsqueda Y Una Identificación De Los Sectores Estratégicos La Asistencia A Esos Inversores A Esos Empresarios Que Podían Formar Parte Del Proyecto El Problema Es Que No Se Actualizan Los Mecanismos A Través De Los Cuales Eso Tiene Que Hacerse Y Entonces Más Recientemente Lo teníamos A Moreno Persiguiendo Empresarios Y Apretándolos Y Demás Eso Debe Pasar A Institucionalizarse No Se Puede Dejar Sometido En No En La Presión A Cuerpo A Cuerpo Con Actores Son Institucionalizaciones Del proceso que hace que uno defina, digamos, dónde están las áreas estrategias, que son las áreas de rentabilidad también. ¿Se entiende? Que no es que el tipo tiene que sufrir y ponerse a hacer este, no sé, un tornillo porque nosotros queremos, sino que en la forma en que se piensa la planificación económica para garantizar la autonomía de un proceso de producción dentro de un país, es analizar la matriz de insumo producto y generar incentivos a que esas celdas vacías que hay, digamos, en cada uno de los sectores se vayan llenando. Bueno, ese es el proceso que hizo Argentina, que se interrumpe claramente en 1976, también con idas y venidas y demás, pero a partir de 76, se acuerdan lo de la industria nacional es mala, y qué sé yo, rompe con ese esquema que había sido hasta entonces de completamiento, digamos, de la matriz productiva, de la matriz de insumo producto de Argentina. En el momento en que encaraba el proceso de sustitución de industria pesada, se interrumpe y hoy estamos muy lejos de esa carrera, pero el tema es si profundizamos un proceso de dependencia y de sujeción económica, o si con lo que sea se comienza una deriva distinta. Me parece que esa es la, nunca es tarde, digamos, y bueno, nosotros salvo que pensemos un suicidio en masa, vamos a hacer una sociedad de acá en más. Entonces, me parece que las preguntas estas acerca de si podemos, si estamos en condiciones y demás, son procesos de construcción política. Y como decía Gelbar, si las relaciones de fuerza no dan, hay que salir a construirlas. Me parece que eso es la, y es el espacio de la política. Lidia nos dice, hay una palabra importante, soberanía, relacionada con la explotación de los recursos. La hidrovía es un tema que de hoy que deberíamos modificar aprovechando que termina la concesión. Y después decía, en relación a estos últimos aspectos que mencionabas, Titella con la línea blanca fue un buen ejemplo de desarrollo industrial, empresa Siam, el modelo neoliberal, destruyó la industria nacional. Claro. Bueno, ahí se ve liderazgo político. En una sociedad como la Argentina hay una combinación entre las bases sociales y la interpelación que hacen los sectores que lideran el proceso político. No es una casualidad que todo, todo ese proceso de Siam fue marisa, no sé qué pasó. Se mutió marisa. Ahora, ahora. Ahora sí. Sí. Sí, debe ser que toque algo. Digo, todas las industrias que habían crecido y que estaban ya en un punto de búsqueda de mercados externos, pensemos la moto Puma, el rastrojero, que había había respondido a la demanda de un utilitario, sería mucho decir, pero digámoslo, para toda la Argentina rural y comenzaba a exportar y por intervención de las automotrices extranjeras que estaban haciendo pie en el país, se desarma eso que era una respuesta muy sencilla a las necesidades de movilidad de los sectores trabajadores, y así de seguido muchísimo. Todo el sistema de tranvías que atravesaba las grandes ciudades se desmanteló por la industria automotriz extranjera, no por el autito de Itela, digamos, que también murió un poco por eso. Entonces, hay discriminaciones positivas que ayudan, hay formas promocionales que ayudan, hoy hay una gran diferencia entre provincias argentinas respecto de quienes han preservado lo que han podido, los mecanismos de promoción, algunos muy virtuosos y otros no tanto, pero es distinta la situación del empleo en los lugares donde se ha preservado el empleo industrial, de aquellos donde no se ha hecho nada para evitar la desindustrialización. Acá nos dice Pablo Zuliani, sin embargo, el rodrigazo se produjo durante el gobierno peronista. ¿Se puede pensar que ya desde entonces comenzó el excedio neoliberal? Sí, de hecho, todo en la gestión Gelbar se va con la muerte de Perón, muy poquito ahí. Y el clima, digamos, dictatorial empieza mucho antes, la triple A funciona antes, o sea, los sectores de la derecha peronista inciden en ese, en esa última parte. El rodrigazo es la forma de disciplinamiento social previo al uso, al exterminio, digamos, pero creo que el cansancio de la sociedad argentina, que casi diría mayoritariamente avala el golpe, tiene que ver con el proceso de desestructuración social que implica una hiperinflación, que tiene objetivos económicos muy claros, digamos, pero eso ocurre todavía en la gestión que es del peronismo. Entonces, también uno podría hacer ciertos subperíodos dentro de las etapas que miramos y decir, bueno, acá empezó algo que es distinto, pero yo creo que el programa que lleva a cabo Martínez de Hoz es el que parte aguas, claramente. Si uno ve el discurso del 2 de abril del 76, muy poquitos días después de producido el golpe que da Martínez de Hoz, ese es un proyecto neoliberal a ultranza, se habla de desmantelamiento del Estado, de libertad de mercado, de que el que quiera producir lo que quiera lo podrá producir y que los salarios tendrán que ver con el juego del mercado, que se pagarán los salarios que los empresarios quieran pagar, o sea, es imperdible todo ese discurso. Lidia dice, durante el kirchnerismo se dio mucho empuje al desarrollo de IMPAP, afortunadamente ahora retomamos esa producción para exportar radar, esta energía de punta, y no solo con móviles. Es cierto, y Argentina tiene un potencial en industria satelital, nuclear, bueno, una serie de puntales del desarrollo donde con, digamos, al estar prácticamente en la frontera tecnológica, la recomposición de recursos en esos sectores muestra enseguida una, los beneficios, digamos, los réditos de la inversión, y yo creo que serían sectores estratégicos de suma importancia por el efecto multiplicador que tienen en los distintos sectores con los que se encadena. Y creo que eso el kirchnerismo lo vio muy bien, de hecho, Argentina estuvo en procesos de inversión en ciencia y tecnología de muchísima importancia. Las interrupciones, quiero enfatizar esto, cuatro años de un gobierno que va en contra, que rompe, que desestructura, que arruina eso, son mucho más costosos después de recuperar, en contextos como los que tenemos, digamos, que ahora estamos viendo una especie de dicotomía donde los precios internacionales de los productos que Argentina exporta tienen una tendencia al alza, pero a su vez la situación de pandemia deprime el resto de los sectores económicos, y entonces ahí hay una especie de dualidad acrecentada, que bueno, veremos, es parte de lo que habrá que ver en la etapa que sigue. De hecho, el recrudecimiento de las restricciones por la pandemia están incidiendo en lo que se pensaba que era para este año un rebote de la economía mucho más, mucho más alto de lo que está previsto en el presupuesto, que son cinco puntos coma cinco del producto, y eso es probable que no sea tan favorable como se estaba estimando. Las consultoras más conservadoras lo habían corregido en siete puntos, y las consultoras más amigables estaban hablando de la posibilidad de nueve puntos del producto respecto de un muy mal año, o sea, la capacidad instalada de Argentina puesta a funcionar estaba dando para alcanzar a lo largo del año nueve puntos. Ahora, con el recrudecimiento de los efectos de la pandemia habrá que ver qué es lo que pasa, pero digo, capacidad de recuperación hay si el esquema en el que se está inmerso es de recuperar capacidad productiva. Marcelo, bueno, yo se decía en relación a lo que estabas hablando antes de esta intervención, dice, la crisis del petróleo del 73 también influye en ese contexto. Exactamente. En esto que decíamos que hay que mirar qué variables están incidiendo, suele haber combinación, la crisis del 73 es este, digamos, en el 73 se da por un lado de la reconstitución de los sectores populares con un gobierno elegido sin proscripción del peronismo, pero va en simultáneo con una de las crisis más serias del capitalismo y entonces creo que parte de los problemas que no consigue resolver el, resolverse en la etapa Gelbar tienen que ver con lo adverso que era el contexto internacional. Anaí nos dice, el rol del Consejo Económico y Social parecería quedar un poco pequeño frente al desafío de promover un proyecto de desarrollo. Yo creo la inversa, que el Consejo Económico y Social tiene que ser muchísimo más plural, abierto, diseminado, y que tiene que formar parte de las discusiones lo más descentralizadas posibles, que sean después condensadas en mesas de ejecución, pero que la discusión tiene que ser una discusión muchísimo más abierta, porque si no se dilapidan esfuerzos de construcción política, que como decíamos los hay en infinidad de espacios, pero que no, si no se abren las mesas en las que se van a tomar las decisiones, produce una frustración respecto de la calidad del sistema democrático que tenemos, digamos, porque hay demandas que nunca llegan a las mesas de decisión, y este creo que es uno de los grandes problemas que afrontan los países sujetos a tantas tensiones como los nuestros, porque lo que genera es un desencanto respecto de sus mejores líderes, digamos, con lo cual se tiende a un desprecio de la política, un descreimiento en los sistemas de generación de consenso, una exacerbación del individualismo, de las lógicas más, este, menos comunitarias, digamos, y es un problema muy serio para garantizar la gobernabilidad y por lo tanto la convivencia en paz de las sociedades. Está lo que llaman la grieta, que no es más que la lucha de clases, en la forma en que adquiere ahora, que antes que la calle serían los estudios de televisión y algunos, las tapas de los diarios y poco más, este, pero digo, esto que se llama la grieta tiene que ver con una exacerbación del conflicto, que es un conflicto de clase, que tiene nuevas herramientas, este, medios de comunicación, la corporación judicial, este, bueno, el uso de las nuevas tecnologías y la minería de datos usada en la discusión que debería ser de los partidos políticos. Entonces, si seguimos vaciando esa capacidad, no porque no la tengan, sino porque no son escuchados, cuál es el sentido que tiene que todos nosotros dediquemos tanto tiempo de nuestra, de nuestra vida a tratar de construir un país, digamos, si, este, quienes después toman las decisiones no nos escuchan. Entonces, en ese sentido creo que hay que tratar de construir voces colectivas, y en esto cualquier espacio de socialización sirve, el partido, el sindicato, la organización social, insisto mucho, el club del barrio, este, sirve para tratar de consolidar voces que puedan tener incidencia en, en la escena pública. Y después hay una noción que también me interesa resaltar, que es que se tiende a subestimar lo que piensa el ciudadano común. Sin embargo, es algo que está permanentemente monitoreado. Nosotros, este, creo que nos asustaríamos si viéramos la cantidad de instancias en las que lo que pensamos, hacemos, decimos y queremos está siendo medido constantemente. Entonces, ahí hay una herramienta para ser consciente y para utilizar en defensa de nuestros intereses. Sí, mirá, como ya estamos llegando al final de nuestro horario, voy a juntar los últimos cuatro comentarios. Dice, ahora, en contexto de pandemia, también mostramos la posibilidad de desarrollar vacunas y ojalá podamos llegar a producir y exportar en el próximo año. No se debería abandonar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Mabel decía, debiéramos retomar el programa de la década infame. Enrique dice, los petrodólares impulsan la financiarización mundial y Lidia cerraba con el conflicto de clase y puja por la destrucción de la riqueza, ¿no? Entiendo yo que es en función de esto de cómo considerar la grieta. Sí, sí, sí. Bueno, yo, antes que la década infame, tengo una cantidad de otras etapas a las que me gustaría volver, pero sobre todo me gustaría construir una etapa donde todos pudiéramos vivir como nos merecemos. Entonces, digo, la historia no está, no debería estar para que quisiéramos volver, sino para armarnos mejor, para enfrentar los desafíos de hoy que nunca van a ser los que fueron. Entonces, me parece muy interesante este espacio de intercambio para que vayamos, vamos a ir pasando como páginas de la historia, cada una de las etapas, y ojalá disfrutemos tanto como yo disfruté de conversar con el equipo del taller, pero también con la invitación a quienes nos van a acompañar en los próximos encuentros, para poder pasar las páginas de la historia, pero insisto, pensando siempre en que lo mejor es lo que está por venir y lo que nos va a tener en el compromiso desde cada uno de, desde el lugar que cada uno de nosotros ocupa en ese espacio. Así que, por mí cerraría acá, me parece que preguntas concretas no había, sino comentarios. Ya, justo, perdón que te interrumpa, justo cuando te pasé la palabra, Soña nos pone, ¿qué podría aportar el sistema de gobierno de comunidades como en Bolivia? Bueno, es una pregunta súper amplia, no directamente vinculada a lo que vos desarrollaste, pero no quería dejar de leer. Claro, bueno, cada país tiene su ADN, digamos, nosotros no podríamos replicar que hay una tentación porque parece que las recetas de afuera son, están escritas, se toman, se aplican y se resuelven los males. Eso no existe. No existe porque cada sociedad tiene las marcas de origen y de la trayectoria, de la historia, que tiene y son únicas. El tema es procesar cada una de esas marcas para ubicarse lo mejor posible en la disputa esta, que va a ser persistente, constante. Acá está Carlos Vilas, que va a ser un profe también de uno de los maestros que invitamos a que hable con nosotros. Y a mí me gusta una idea que él siempre enfatiza, que es que en política no hay batallas finales. Se lo escuché decir de distintas maneras, él me va a decir que eso tiene un autor, que yo me olvidé y no sé qué, pero esa idea me parece sumamente interesante para poder atravesar los buenos y los malos momentos, porque tendemos a pensar que la situación en la que estamos es la que congela la historia y la historia se va a mover siempre. Y lo que mueve a la historia es el conflicto. Entonces podemos apenarnos todo lo que querramos de tener la derecha que tenemos en este país, pero va a ser de cómo se salde en cada momento las disputas con ese sector que vamos a ir avanzando. Entonces, bueno, me parece que a no desesperar, a no querer irse a ningún otro lado, porque cada lugar encubre cosas que no nos cuentan quienes nos quieren vender las recetas. Yo estoy bastante contenta de que, bueno, ahora aparece Bolivia, ¿no? La compañera me lo mencionaba como ejemplo, pero estoy bastante contenta de que ahora se calmaron con esto de vendernos los modelos, porque fueron quemando, cuando nos decían que Brasil, que la burguesía brasileña, que qué sé yo, aparece un Bolsonaro, que es un elefante en el bazar y destruye todo. Después pasan a decirnos que en realidad Chile es la quinta maravilla del mundo, este, y se pasa todo lo que pasa en Chile, y lo que veo es que van quedando pocos, este, modelos a los que nos digan que nos tenemos que parecer. Sería mejor pensar, antes de a quién nos queremos parecer, quiénes somos, qué somos, y qué queremos ser. Nada más, y me parece que es muchísimo más constructiva, y que esa respuesta no está lejos, está en el entorno de cada uno de nosotros. Excelente, retomo, no los voy a leer, pero retomo muchos mensajes de agradecimiento que hay en este momento en el chat, y sobre todo por la mirada positiva, constructiva, de seguir pensando la historia, pero el presente, y creo interpretar a todos, bueno, de pensar el futuro, ¿no? El futuro que queremos, con lo que somos, para bien y para mal, ¿no es cierto? Y también entender por qué nos quieren hacer creemos que son, que nos quieren hacer creer que somos lo peor del mundo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir desarrollando todo eso a lo largo de estos encuentros, creo que todos y todas estamos muy contentos, y con muchas ganas de que sea el próximo viernes para reencontrarnos, cuando vamos a recibir a Martín Short, como vos dijiste, con quien vamos a desarrollar la cuestión de la industrialización por sustitución de importaciones, en la etapa mil novecientos cuarenta y cinco, mil novecientos cincuenta y cinco. Así que, reitero todos los agradecimientos, muchísimas gracias Marisa, un placer haber comenzado este seminario sobre los últimos noventa años, y bueno, nos estamos reencontrando la semana que viene. Muchas gracias Marisa, muchas gracias. Gracias. Marisa, que es la presidenta del IADE, del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, como soy muy mala presentadora, junto a eso. No digas más nada, Rita, me da vergüenza, ya dije un montón de cosas. Es la directora de la revista económica, que es la revista del IADE, además es docente en la Universidad de Buenos Aires en Sociología, digamos, y tiene muchas cosas para decir. No, no muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente encuentro, muchas gracias. Excelente, gracias. Bien, ¿eh? Hasta el viernes próximo. Gracias a todos por asistir, además. Gracias a todos por compartir. Bien. ¿Puedo comentar algo? ¿Me escuchan? Sí. En la bibliografía de la próxima semana traté de acceder al texto de Ferrer y aparentemente no está subido. Ah, bueno, lo vamos a revisar. Si es posible que se fijen. Fue el único que no pude bajar porque me dice que no está. Ok, gracias por el comentario, lo vamos a revisar. Gracias a todos. El equipo está. No, todo bien, todo bien. Gracias. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, hasta la próxima. Bueno, felicitaciones a todos. Este.